Quien se imagina lo que quiere verdad ¿Cómo saben? ¿Cómo se escucha teniendo un pita dentro? Porque me han hablado con el dentro ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Qué vato? Tónico ahí amigo, les dieron un vato Veré que puedo hacer Te he dicho espera Tónico Tienes uno bajo Víctor Pareció que hay uno bajo Me mame Ahí lo tienes, cuente Tomo mis pequeñas, dos Tienen uno de campero con globos No calca neto que no lo veo A la madre Déjame nada más me cubro y voy con ustedes Yo estoy buscando la puta camioneta Pero... Hay más ¿Qué fue eso? Son... ¿Lo mataron Bastion? Si ¿Dónde? 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 Arriba de... Los ganchos Si Ok Ok Hay que evitar que tenemos sus en la espalda El que se unió tarde La chinga La chinga ¿Qué pedo? Pues mentira No le dije wey Yo le dije que podía... Ok ¿Se ha revividado una bastion o no? No No ¿Te ha agarrado en su tarjeta? No ¿Dónde está wey? No lo veo Ahí está dentro de la casa, Víctor, ¿me ves desde la altura? Está bien el camión, nada más revívelo Si, ¿dónde es más o menos? La raza está ahí, güey Voy a jugarlo entonces Está bueno, papu Ok No es abuso, no mames Me madrearon, güey ¿Por dónde te madrearon? Ahí estoy, puñetas ¿Vieron su tarjeta para nueva gente? Sí, pero ya se fue, güey Se están rodeando en realidad Los tengo, estoy yo Pero no tengo nada de arma yo Estoy en el globo arriba, güey, no veo a nadie Sácalo más para acá, Bastien, sácalo más para acá Para otro lado, para otro lado Allá arriba Listo ¿Me levantas? Debajo Ah, no, ya nos va a tragar la zona ¿Qué es esto? Que bueno, que traigo pizza Voy a agarrar la vaca, Víctor y luego ya A mí nadie me agarra, soy una mujer decente Me recuerda a Drácula, vamos a hacer una llamada A mí nadie me hace una broma m yeah Mira acá hay una brincadera La utilice, cuidado gente La utilice, cuidado gente Disculpa tu humildad Hay gente enfrente de nosotros Si es lo que te iba a decir Dijoyyyyy Yyyyyy Yyyyyyyy A la madre Te van a madear por pendejo si a huevo Porque le pegaba a la mamada Como es posible que tengas mas preponteria A la madre Vamos a sacar alguna excusa pendeja Mejor no llegas nada ha dado su tarjeta y vamonos wey bueno si son de consola casi tengo excusa las excusas son para maricas Oscar dejo su tarjeta wey no fue por la de Barcia mierda ahorita voy por ella dejame cura hay un chorro de gente ahí abajo y creo que me la estan siguiendo a la mierda dijo Juan Pablo OBREES voy por ella morir o morir no mejor no estan muy lejos si estan dentro de mi no es que el carro avanzo como yo queria wey como sepe que estaba aqui metido es lo que te dije y la punteria no les falla checate ahorita les lo voy a presenciar atropella a esos bastardos estan ahi directamente conmigo wey no me estaban moviendo estan arriba jep vamos ahhh la mierda no mames mi ruido antes de la construccion viene la demolicia vamos a caer de aqui en este edificio por ser todos juntos mames es un cofre mames es un cofre mames es un cofre mames creo que alguien cayo sobre una piedra mames es un cofre mames es un cofre que no aprecia los seguidos de Pug multiverse que le mande ay estan conmigo no dije que no le mando videos de sus perros favoritos y le mando que salga sefiras le mande el tema de sefiras con Pug le mande el tema de Circus Circus le mande el tema de Agempairs con Pug que tengo que hacer? que tengo que hacer? que tengo que hacer? que se puede ser los tintar porque Oviéntalos pa'l cielo, ves que hay tanta gente de aquí Yo si he matado con bengala Eh, pues alguien ya se dio cuenta de que hay gente aquí, ni siquiera Aguas wey, así que hay gente ¿Dónde? 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 Yo tengo uno acá abajo Sí, ¿verdad? Aquí Muerto Perra, que eres la pelirroja alfa Ok, vámonos Me están disparando ¿Para dónde? Están disparando a este lado Ya, están en la montaña ¿Quién está mamando? No te vi wey Unos pinche youtubers, que cudo youtubers mamando eh Se bajó, se bajó Ya lo maté Creo que no le he tenido una bala Ya, están muertos Estoy practicando Eh, jeje Vámonos No, soy yo wey, obviamente Vámonos, arriba del aire, para aprovechar la corriente Ubiquen, ubicación, ubiquen Al globo aerostático wey ¿Hacia dónde wey, para que me entiendas? Ah, sigue la línea recta del mapa, la línea blanca La línea recta A la mierda, me salió mega jugada Eh, soy una ave Verga, me caí y me morí Jeje ¿Puedo volar tú? No, me la pelas Verga, me estigué Uy wey, su encuentro, me está rodeando Che va, este que se adelanta wey No mames, ese era nada más cromarte aquí, no la hombre agraña A la verga UF, UF, UF Adiós, negro Wey, nos están haciendo cagadas, gacho Que van a desterrar el eterno olvido Jejeje Al reino de los hombro de 4 kids ¿Y eso? Van a mandar por ti a los perros de Tyndalos Mientras haya esquina vas a mamar Te tendrías que ocultar Un nano, un sin esquinas Se podría ocultar en una esfera Porque no tiene esquinas Si te salen Si se supone que te salen De cualquier lado que tenga Ángulos En teoría te pueden salir de la axila No, porque tu axila tiene curvatura O es de cosas No, es de ángulos obtusos Si son oblicuos No tiene pedo Oye, que pedo con Bastien No tiene ganas de jugar Se rindió en darme Estaba en el suelo, me escopete dos veces Y no me dio Ahí está en la casa, está en la casa, está solito Qué hueva Yo pensé que Billy Lee llegaba a ser el nuevo ídolo Pero están entre, ¿qué? Entre Lady Gaga y otro, güey Aguas ¿Dónde estásавать? ¿Dónde estás, pendeja? C*** Calabón Aaaaaaah Aaaaaah Me he visto que lo viva Esa era otro Aaaaaah Aaaaaah Acabo de ver pasar un enemigo wey Pasó un fuerte de ti O por sus tarjetas Si yo también lo vi No lo vi, no lo vi A ver déjame ver si quiere A ver déjame ver si quiere K-Bud K-Bud C-Bud Uh A-T C-Bud ... ... ... ... ... ... ... Te llegó un video del Axel Tienes uno atrás Oh la madre Aguas va cayendo otro, lo vi brincar Fuerde eh Ah que perro wey Yo lo mate, yo me lo tengo Agarra la escopeta wey Bueno yo la agarro Tienes las balas Acá Tienes la escopeta dorada No Ya tienes las tarjetas? No, pero voy por ellas Una está acá y yo voy por la de acá Voy por la de Bastian Mira acaba de salir un nuevo punto de Dungeons & Dragons Salió Tiaman Tiaman ahora ya va a partir del punto si Tiaman ahora ya va a partir del punto si Ya tienes la tarjeta? Listo No se nos va, nos quedamos. Si cuentan regalos me avisan para yo ponerlos. Los regalos, va? Si. Una vez que la pones, me disparan. Eh, por qué me avientan? Porque esperaba que la te mataran, güey. Donde están, donde están? Por qué se van de la zona, güey? Me abrigué uno o faltó otro? No. Vale. ¿Quién anda de snipero? Eh, se fueron corriendo uno, va? Son dos, son dos, son dos. Ocupo mi francotillo, güey. No sabía que era un enemigo y todo, o sea, lo vi y me apendejé. No le disparé hasta que le dieron de otra dirección. Oye, por acá hay disparos. Aquí hay pastel. Porque alguien no ha comido pastel. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No sé. Vamos a ver. Listo. ¿Quién me lo gano, güey? Qué chingues en madre, güey. Eres pésimo, franco entrenador, güey. Soy el mejor franco que puede ver, güey. Tú eres una caca comparada conmigo. ¡Uuu! Una caca con un franco mejor que el tuyo. Un pájaro, un pájaro, un pájaro. ¡Pájaro! ¿A quién le están disparando? No lo sé. ¡Ay, güey! Ese tiburón, qué pedo. Justamente ahí mataron a un güey y no sé ni de dónde me ha ido. ¡Ya lo vieron! ¡Ya lo vieron! ¡No! ¡Carro! 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 ¡No, camioneta! ¡Camioneta! ¡No va, perro! ¿No pueden levantar? ¡Ah! ¡Le están dando al otro lado! ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames! Entonces ya sé quién es metido. ¿Y otro? Agua, güey, que hay uno... Voy a agarrar la pinche tarjeta de vicar, por si acaso. Tu noca. ¿Qué anda haciendo el bastia? Son dos, son dos, son dos. ¡Uy, ya! Es que el otro güey se iba a escapar en troca y le tronelan troca con él adentro. Lo peor es que el vato se va ahí sin agarrarnos a ese tarjeto ni nada. ¡Espera aquí! ¡Yo no estoy yo, güey! ¡Espera, tecate! ¡Espera, tecate! ¡Ehh, Antonio! ¡Son dos, son dos, son dos! ¡Sí, sí, sí, güey, güey, güey! Ven y agarra mi tarjeta, Bastien. ¡Esperame, güey! Déjame levantar primero un vato y luego otro. ¡No, no! ¡Vatalo, la verga! Ven y recoge mis cosas. ¿Qué anda, güey? Es que no tiene sentido que lo revives en la zona, güey. Claro que sí, para que viva un poco más. Ve por las tarjetas. Ya había recogido la de vicar. Ahora sí, corre. Vamos. Hay que echarse Old Spy. Le valió, verga. Espérame, papá. Aquí viene su pinche patrón, dice el vato. Espérate, están peleando. Por eso no me hacen caso. ¡Ah, güey! ¡Cúrate, güey, cúrate! Ahí hay una máquina, creo, así. ¡Ahí alguien adentro! ¡Ahí alguien adentro! No es un NPC, ¿verdad? No es un NPC. No es un NPC. ¡Ah, güey! ¡Los usaste! Ok, ya. ¡Ah! 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 ¡Me amaste! ¿Cómo quieres que ignora a Edwin que literalmente me venía disparando enfrente de mí? Hay que estar con el K-CKI está todo bouquetado, ¿verdad? Oye, el K-CKI está todo bouquetado, güey. El K-CKI está todo bouquetado en BOT por medio. ¡Ahí está! ¡Ah, vienen para acá! ¡Mierda, no tengo! ¡Era se necesita aquí enfrente, güey! Uno ya... Uno ya tiene... Oh, se mamaron. ...se mamaron... Merga, me están andando de dos lados. Puta madre, tienen balas de... No tengo rifle. Es lo que te digo, las bengalas sirven para eso también. Uno abajo, uno abajo. No tengo balas wey, si no sé. Oh, de mames. De nada. Ficha. Tengo tus balas, ocupa tus balas. Ay, la brilla. Pendejo, te quería matar por la espalda wey. Viene un cromado. 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 Perdone. A huevo. Viene un cromado. Viene un cromado. Y el Oscar me salvo. Qué, yo te... No, pinche. Yo salve el culo de Bastien, no lo sé. Yo salgo el culo de Oscar, arriba